Ya se está acabando la Feria del Libro de Barcelona, Mujeres Dreams Boss, la voy a extrañar muchísimo, esta es una de las últimas entrevistas que estamos haciendo durante el mes de abril a todas las maravillosas y extraordinarias mujeres escritoras que están presentando sus libros en la Feria del Libro de Barcelona, Mujeres Dreams Boss. ¿Qué tienes que hacer tú? Aparte de darle like a este vídeo, compartirlo para que llegue mucha gente, escribirlo en la sección de comentarios, ¿qué tienes que hacer? Exacto, tienes que ir durante este mes de abril a mujeresdreamsboss.com y ver gratis, gratis, las ponencias de todas las escritoras que están participando en la Feria del Libro de Barcelona, Mujeres Dreams Boss, y una de ellas es la ponencia de María Imelda Cardona López. Mujeres Dreams Boss Es coach, nos va a interesar esta entrevista, nos va a encantar porque vamos a hablar de cosas muy, vamos a decir, iba a decir increíbles, pero no, transformacionales, cosas que nos van a transformar, que después de esta entrevista vamos a decir, wow, aquí cambió algo y para bien. Bien, ella tiene un eslogan y a mí me gusta tanto que te lo voy a compartir, es la mujer del futuro, es fundadora de la Escuela Cuántica Mía y bueno, María Imelda nació en Colombia pero vive en New Jersey, en Estados Unidos y presenta el libro Las puertas del cielo, las puertas del cielo están abiertas para ti, que ya lo puedes encontrar en Amazon. María Imelda, muchas gracias por participar en la Feria del Libro de Barcelona, Mujeres Dreams Boss, una bienvenida y por favor, preséntate un poquito, ¿quién es María Imelda? Cuéntanos un poquito a las Mujeres Dreams Boss. Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí acompañada de todas estas mujeres escritoras y para mí la verdad es una gran ilusión como escritora estar presentando el libro y bueno, ya lo dijiste, soy colombiana de Medellín, pero vivo aquí en Estados Unidos desde el 2001 y básicamente el ser escritora creo que nació después de pasar una depresión, entonces me dediqué a escribir para salir de la depresión en que andaba, entonces como encontré cómo reprogramar mi mente, encontré cómo hacer el cambio, yo dije, ay qué rico entregarlo y yo vivo en el cielo, es que yo lo vivo, yo lo siento, para mí vivir en el cielo es como aprender a ver esta vida y vivir aquí en la tierra como un paraíso que es, y qué rico poderte decir a ti, es que vivimos en el cielo, yo lo conozco, entonces yo te quiero enseñar cómo llegué ahí, pero tienes que reprogramar tu ADN, porque mira que ese es el título, reprogramar tu ADN cuántico y yo soy la mujer del futuro, me encanta, porque yo misma me veo en el pasado y yo soy esa mujer que soy hoy, creo que la he venido trabajando, entonces el futuro sí existe, pero obviamente se crea en el hoy, entonces hoy estoy diseñando la mujer que quiero ser mañana, y bueno, y hoy soy escritora, estoy hablando contigo, pero ya es una realidad, ya no es un sueño, entonces sí podemos hacer los sueños, los podemos hacer una realidad, pero tenemos que aprovechar el hoy, entonces sí soy la mujer del futuro y es lo que quiero transmitir a través de mis libros. Me encanta, me encanta, cuéntanos un poquito cómo nace, qué te inspiró a escribir el libro Las Puertas de Cielos Tan Abiertas Para Ti, este libro que podemos encontrar en Amazon, cuéntanos si alguien va ahora a Amazon y dice, voy a comprar el libro, ¿qué va a encontrar allí? ¿Cuál es el viaje, la transformación que va a tener esta mujer de Ms. Voss al abrir tu libro? Bueno, yo lo voy a abrir como más o menos porque como soy, una de las cosas que creo como escritora es que cada una tiene como unas ideas, un pensamiento, pero hasta que tú no lo escribes, no lo materializas, entonces el ser escritor es materializar una idea, y cuando yo la veo, sé que también se puede hacer en digital, está en ebook, pero es poder materializar, entonces me gusta poderlo sentir. ¿Qué va a encontrar? Mira, la mujer del futuro existe en ti y en mí, en cada una de nosotras, existe ya la mujer, ¿sí? Porque con solo el pensamiento ya existe. Entonces, primero, ¿qué vas a encontrar? Te voy a decir que la dedicatoria fue para mi hijo, entonces me vas a decir, ok, te la voy a leer, tengo que aprovechar. Adelante. Para mi hijo Santiago Restrepo Cardona y sus futuros descendientes, por hacerme pensar en el valor de las mujeres del futuro, pues son el único medio para que el hombre llegue a este hermoso planeta Tierra. Dios te bendiga, Dios te bendiga, a ti, ay, me da emoción porque así a Dios no lo veía, a ti y a todas tus futuras generaciones. Nada más con la mera dedicatoria, te puedo decir que nosotras las mujeres somos una bendición para la tierra, y que como mujeres purificamos todo lo que entre por el vientre de nosotros, y a través de mi vientre salió mi hijo, que es lo más hermoso que todas podemos tener como madres, que son los hijos. Entonces, a través de mí se puede purificar todas las futuras generaciones, y es una responsabilidad social la que yo tengo como mujer, como abuela, como bisabuela del futuro, porque todavía no soy abuela. Pero sí soy abuela de todas las niños que nacen, o sea, somos una representación. Entonces, hay una responsabilidad social para reprogramarnos y para decir, es que esta tierra sí es un cielo, que a veces nos toca vivir tribulaciones, que a veces nos toca vivir sufrimientos, que yo he vivido depresiones, sí, pero precisamente como ya viví en el infierno, que es tener depresión, tener angustia, desolación, pues entonces ya lo encontré el cielo, porque renací, me reprogramé, me re... Por eso tengo este título que se llama Reprogramación del ADN Cuántico, porque tengo que reprogramar mi mente, tengo que reprogramar mis palabras, mis sentimientos, por lo tanto, mis acciones, y obviamente al hacer toda esta estructura biológica de pensamiento, palabra, obra y acciones, pues mis resultados van a ser un futuro maravilloso. Entonces eso es lo que van a encontrar ahí, es mucha tela que cortar, pero a la final me gustaría, y qué pena si me continúe, como que me emocioné, pero mira, la mujer del futuro es una mujer que sabe, y qué sabe la mujer del futuro. Ella decide cómo percibir la vida, si como un infierno o como un cielo, es tu decisión, pero obviamente hay que aprenderlo a vivir y salir de la energía de víctima. Es posible atravesar las puertas del cielo, ¿sabes con qué? Con una decisión. Y qué rico volver a tomar el control de nuestra vida. Beth, bueno, hasta ahí, o si no, me quedo leyéndole el libro. Yo me quedo escuchando. Tienes un libro en el horno, Maya y Merda. El libro Cómo romper maldiciones generacionales. Cuéntanos un poquito, si es que se puede, de este libro, porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando están ya pensando en seguirte en las redes, en saber más de ti. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene de mano de este libro que está en el horno? Bueno, te cuento que el libro de romper maldiciones generacionales es mi último libro. Este es el libro número nueve. Y el de romper maldiciones es el número diez. Y ese libro es como yo, sin darme cuenta, en todo el proceso de vivencia, hice como un salto cuántico. Sí, por eso este libro se llama Reprograma tu ADN cuántico. Porque trabajo mucho la cuántica, trabajo la neurociencia, trabajo desarrollo personal, bueno, todas las herramientas que requerimos para hacer una reprogramación. Entonces, cuando yo estoy enseñando este libro, llega una parte como algo como muy cuántico y sentí que la gente se quedaba como cuando comprendes que no tienes nada que perdonar, y solo aceptas. Eso ya es como, no entiende. O sea, muchas veces no entendemos. Entonces, me tocó decir, ok, ya me di cuenta que fue que yo hice un proceso cuántico, un salto cuántico, y me quedó un vacío. Y ahí en ese vacío es que escribí el de romper maldiciones generacionales. ¿Para qué? Para enseñarle a las mujeres a devolverse porque nosotros somos ADN cuántico, somos vibración, somos luz, y somos energía, y somos información. Entonces, partiendo de esa premisa de que somos información, somos vibración, y somos energía, entonces, la información, yo me muero, pero mi ADN queda registrado en mi hijo, y mis bisnietos no me conocen a mí, pero van a tener la información que yo adquirí en esta tierra, y eso se arrastra. Y entonces, sin saber, tomamos decisiones, y nos casamos con el perverso del hombre, mal hombre, con el borracho de la cuadra, y atraemos unas cosas que uno dice, Dios mío, pero yo cuando hice esto, fue inconsciente, pero fue esa memoria ancestral, y el libro de romper maldiciones, habla de precisamente el árbol generacional, así se llama el libro, romper maldiciones generacionales, entonces, diría uno, después de estar en el cielo, te devolviste a romper maldiciones, sí, porque las personas no me entendían, cuando yo hablaba del cielo, y me decían, pero cuál cielo, si yo vivo en el infierno, entonces me tocó, como, como haberme devuelto, a explicar eso, pero ese libro, todavía no está en amas, en el horno, está en el horno, ya lo hemos dicho, que hay que esperar, María Imelda, si alguien, quiere hacer esta espera, y no solo espera, soporte el día que haya, este gran lanzamiento, contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden seguir, en las redes sociales? Bueno, estoy como María Imelda Cardona López, ese es mi nombre, de marca, y de fila, de nacimiento, María Imelda Cardona López, me consigues, en todas las redes, con ese nombre, si tú pones, María Imelda Cardona López, estoy en Instagram, estoy en Facebook, en YouTube, María Imelda Cardona López, en cualquier red, bueno, las más, digamos, que más uso, son Facebook, Instagram, y YouTube, entonces, van las tres redes, María Imelda Cardona López, y me puedes encontrar, inclusive, ahí, en María Imelda Cardona López, en Instagram, bueno, y en todas las redes, yo hago un reto, de 45 días, y es donde, cuéntanos el reto, es un programa, que me encanta, ese, ahí es donde, enseño precisamente, cualquier programación, que tú quieras romper, es a través de retos, no hay otra manera, cuéntanos un poquito más, si alguien va al taller, porque es un taller, del reto de 45 días, ¿qué, qué es lo que le va a suceder, si alguien se apunta a este reto? Bueno, lo que le va a suceder, es que se va a reprogramar, reprogramar, renovar, restablecer, transformar, va a ser el proceso, de transformación, haciendo, obviamente, todo es como, digamos, como aplicación, de unos pasos, mira, yo aquí tengo, aquí en la escuela, porque, pues, no sé, tú que eres escritor, a veces, a veces nos pasa, que escribimos, es porque queremos enseñar, queremos transmitir, el conocimiento, en palabras, para que otro pueda, recibir las bendiciones, que ya nosotras recibimos, así lo veo yo, entonces, mira, en la escuela, entonces, dije, bueno, soy escritora, este, esta profesión, me la voy a llevar, hasta que me muera, con la ayuda de Dios, porque, esto es una misión de vida, y creé la escuela, y, ahí tengo un método, que es el de la rutina diaria, porque solamente, tú tienes, de, el día de hoy, y no se dice hoy, se dice ahora, ahora, es la única oportunidad, el ahora es eterno, y yo hoy, ahora, voy a hacer lo que tengo que hacer, entonces, yo enseño, que ahora, tenemos, que vivir la parte espiritual, la parte de talento, diversión, ahora, tenemos que tener, que tener descanso, innovación, educación, ahora, tenemos que generar ingresos, ahora, tenemos que hacer ejercicio físico, ahora, tenemos que tener familia, y ahora, tenemos que tener compromisos, todo esto, es ahora, por lo tanto, solo tengo la rutina, diaria, y ahí, construyo el futuro, y es a través de retos, porque, estamos cambiando, hábitos, y es todo un sistema, entonces, para eso, el reto de 45 días, es, la herramienta, que te ayuda, conectarte conmigo, todos los días, nos vemos a la misma hora, y ese es mi compromiso, yo no quiero que esto sea, un reto, grabado, sino un reto, en vivo, así como estamos, tú y yo aquí, que estamos en vivo, que nos estamos viendo, y que estamos conectando, porque, a las 11, 11, se abren las puertas, del 7, y quiero verme contigo, esa es más o menos, la mecánica, del evento, del reto, que todos los días, tenemos ese compromiso, pues apuntarse al reto, con María Melda, muchísimas gracias, María Melda, por participar, en la Feria del Libro, de Barcelona, Mujeres de Unspos, muchísimas gracias, a la audiencia, que siempre nos está acompañando, dando like al vídeo, compartiendo, escribiendo comentarios, y sobre todo, vamos a dar gracias, a nuestros sponsors, porque ellos, hacen posible, este evento, muchas gracias, a nuestro sponsor, Comunicación Global Design, Autopublica tu libro, y a nuestro sponsor, Sileo, al coordinador, líderes en escena, y los colaboradores, que están haciendo, un trabajo estupendo, compartiendo en las redes, y haciendo mucho ruido, de la Feria del Libro, de Barcelona, Mujeres de Unspos, que son, el colaborador, Radio Explosion, Hits, escritores y lectores, por el mundo, y Café conmigo, a todos, un beso, y muchísimas gracias, gracias Maribel, un abrazo enorme, muchas gracias, y suscríbete, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.